Les habla el hombre del tiempo, con nuevas informaciones, tendremos un vasco y viento en varias de las regiones. José Calvo, cada viernes en los estudios de la cadena SER, nuestro hombre del tiempo. ¿Qué tal José? Buenas tardes, ¿cómo estás? Espera que no te escuchamos, a ver si no es verdad. Sí, ahora sí. ¿Qué tal Jorge? Ahora te escuchamos alto y claro, vaya día más desapacible que ha salido, luego hablaremos del pronóstico, pero bueno, una semana que ha pasado sin pena ni gloria, por lo menos meteorológicamente hablando, ¿no? Muy variable, ha sido una semana muy variable, con paso de frentes, después de los frentes llegaba la calma, ha llovido, ha nevado, ha hecho mucho viento también. En zonas de la Ibérica se alcanzaban rachas de 166 kilómetros por hora en Valdezcaray, no sé si fue el martes la racha máxima, así que desde luego no nos hemos aburrido. Pues sí que ha habido cosas, ya tenemos la percepción de que hubieran ocurrido tantos fenómenos durante esta semana. Bueno, es lógico, estás metido aquí, bueno, y ves el sol, ves la lluvia, ¿no? Ves este ambiente. Está desapacible porque llueve, pero la temperatura es muy buena. Llama la atención durante toda la semana prácticamente, ¿no? Las temperaturas son muy agradables. Sí, andamos en un ambiente más primaveral que invernal, pues que tendremos temperaturas entre 3 y 5 grados superiores a lo que tendría que ser habitual para esta época de año. Bueno, aquí nos ha salido un día gris, ha estado lloviendo de forma intermitente durante toda la mañana, ya decíamos, ambiente desapacible, ¿va a seguir así durante el fin de semana? ¿Qué podemos contar? Pues mira, a diferencia de otros fines de semana, lo peor ya ha pasado. Efectivamente, estamos ahora acabando de pasar un frente, un frente activo asociado a una borrasca en transición, pero poquito a poquito el aire cálido en capas altas y las altas presiones se van a ir imponiendo en forma de cuña suficiente como para evitar que sigan llegándonos estos frentes que nos han ido atravesando a lo largo de todo el fin de semana. Así que hoy todavía quedará nubosidad residual, pero mañana y el domingo ya veremos mucho más sol con intervalos de nubes medias y altas. Es verdad que por la mañana puede aparecer alguna nube baja, mañana los vientos son del noroeste, así que bancos de niebla en zonas del oeste, y me temo que el domingo, con cambio de vientos al sureste, puedan aparecer nieblas en el valle, esas nieblas que no nos gusta nada porque persisten, pero que bueno, en ocasiones hacen honor al refrán de mañaditas de niebla, tardes de paseo, ¿no? Pues esperemos que así sea, pero ya te digo que el ambiente va a ser de temperaturas suaves, primaveral, con más sol, sobre todo en aquellas zonas donde no aparezcan las nieblas, desde luego en montaña, primavera asegurada. ¿Inversión térmica otra vez? Inversión térmica, sobre todo el domingo, con el cambio de esos vientos, al haber estabilidad, al haber anticiclón, se favorece que el aire frío se deposite en el fondo de los valles y que aparezca esa inversión térmica y esas nieblas. Bueno, pues en otras ocasiones los del valle podíamos subir un poquito hacia la montaña y disfrutábamos de sol, pero ahora no toca, no hay desplazamientos, así que este es el tiempo que debemos ver desde la ventana de nuestra casa. Sí, además, bueno, más animados porque parece que los datos van mejorando y todos esperando que podamos salir, la verdad es que sí, se echa en falta esa movilidad, ese poder ir a montaña, sí, la verdad es que sí. ¿Para la semana que viene que vemos, José, se ve ya...? Pues la verdad es que se mantiene este ambiente variable, primaveral, porque las temperaturas no van a seguir siendo suaves y intervalos de nubes y, claro, no se ven ni nevada, ni frío, ni especial lluvia, así que tiempo apacible. José, pues muchas gracias y hasta el viernes que viene. Muy bien, hasta la semana que viene. Adiós.